Si no es muy indiscreto, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Dos años. Es que yo llegué de niño con mis padres en la época del régimen. Cha-ru-fla-ta. Deberías poner una jance. Sí. Creo que sería muy buena para la charuflauta. ¿Y sabes cómo llevarlo? Sí. ¿Has visto de cerca tú una sesión de charuflauta? ¿No? No tienen ni un cliente y ya tienen oficina. Si vamos a ayudar, deberíamos estar ahí desde el comienzo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? No lo tomes a mal, pero esto de la charuflauta... ¿Te parece que lo estoy haciendo bien? Podríamos estar hablando de poner un acuario. ¿Qué dices? ¿Qué me supones? Un salón de masaje. Quédese tranquila. Nosotros le explicaremos en persona todos los pasos a seguir. ¿Cuándo no hicimos amigos de ellos? ¿Por qué me huyes? ¿Qué hallo? ¿Por qué? Lo publié. ¿Qué hallo? Si, leuyande. ¿Es Gib omarga y salón de margen? ¿Por qué me huye a la gas? ¡Gracias!